Mi nombre es Noreh y estoy hablando urbano. Directo, amargado, interesante. No, no siempre. Creo que primero compositor y después me di cuenta de que es. Me encantaría, sobre todo, más que todo, escribir o dirigir algún momento de mi vida. Akari de Soushi Sakiyama, un artista japonés. Reina Pepeada de Álvaro Díaz, artista de Puerto Rico. Chan Chan, Buenavista Social Club de Cuba. De España, Se Tan Gana, nominado con Jorge Drexler, esta canción. Y, por último, Escaleras al Cielo de Led Zeppelin, Stairway for Heart. Creo que las letras, ¿sabes? Como que mi interés por las letras, siento que aprendo todos los días, siento que estoy desarrollándome apenas como compositor, pero estoy buscando la manera de expresar cosas distintas y sumar un poquito desde esa esquina. Hace días, de hecho, hablaba con un amigo y le dije que por primera vez están pasando muchas cosas buenas, creo que porque no me veía llegando a esta edad, pues, a la edad que tengo hoy en día. Entonces, todo lo que me está pasando me está sorprendiendo bastante. Entonces, no sé, a los 60 menos, ¿sabes? Pero si tuviese la bendición de llegar a esa edad, pues, con la familia, pues, como que creo que no dejaría de crear. Sí me pondría a un lado, quizás, de las tarimas, pero trataría de proyectar para otros artistas también, crear y desarrollar a otros artistas, guiarlos para que quizás no les pasen cosas que a mí me pasaron, pues, sería increíble. ¡Gracias!